Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Paula destruye a Sheila Rojas por negar a Sánchez Alayo. Ha inventado una nueva historia de su vida que no existe. La modelo Paula Manzanal se mostró muy sorprendida tras enterarse que Sheila Rojas negó la supuesta relación que tuvo con el empresario Simón Sánchez. Inicialmente en diálogo con Amor y Fuego, Paula Manzanal contó que más mujeres podrían constar que Sheila no respeta los códigos de amistad. Veamos a continuación lo que dijo Paula Manzanal. Si fuera solo de Sheila yo te contaría, me daría igual, pero como también involucra a mi amiga Yamila... Pero es un ex aliente de Yamila, pues un ex aliente. Hay que esperar a que se pelee con Yamila. ¿Está bien público? Sí, era pareja de Yamila. Ah, ¿era novio? Ah, pero ¿en qué momento? Que nosotros no le hemos conocido. ¿Él es alguien conocido? ¿Él es alguien conocido, Paula? Ya, prefiero que Yamila hable, si quiere contarlo, que lo cuente. Pero ha sido hace mucho, fue como hace un año. Pero es hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, tía, impresionante. Pero una pregunta, ¿es alguien famoso? Prefiero que ella lo diga, yo no me quiero meter más. Si fuera solo de Sheila yo te contaría. Ya, ya creo que es una, nos faltan cuatro. Le debo a lealtad. Ya, ¿cuáles son las otras cuatro que también te escribieron para hablar lo mismo? De que cómo te Sheilea. Las otras chicas de Rayam, no son conocidas, pero son amigas que Sheila me presentó a mí en escenas. O sea, las conozco por Sheila. Y las tres me escribieron, o las otras, bueno, serían otras cuatro, pues, ¿no? Uno se va a mudar conmigo el próximo mes, acá en Barcelona. Hay que estar atento a los repíos. Quizás que se anima a contarlo. Ahora no quiere contarlo, pero cuando lo cuente estoy seguro que todos se darán cuenta. Que en verdad es como, quizás que es una enfermedad de Sheila meterse con los noves de sus amigas. Por eso le queda perfecto el verbo seguirlear. Oye, pero y tanto que la fastidió a Mileti resultó corregida y aumentada con ese tema, ¿no? ¿Cómo? La Mileti una santa, claro. ¿Qué opinan de esta fuerte declaración de Paula Manzanal? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. Bye, bye.